Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Donde estaremos haciendo la cobertura total. Manny Pacman Pacquiao llega a este combate con 42 años, en contraparte el cubano, Jordana Izugas llega con 35 años. Fíjense el departamento del alcance y la estatura, unos 66 de estatura Pacquiao por unos 75 del cubano y el alcance unos 70 para el tagalo y unos 75 para el isleño. El récord es importante subrayarlo, 62 victorias, 7 derrotas, 3 empates, 39 knockouts para Pacquiao. Del otro lado el cubano tiene 26 victorias, 4 derrotas, 12 despachados por la vía del cloroformo. El departamento de la edad, insisto, es importante, 42 años Pacquiao, 35 Jordana Izugas. ¿Cuáles son los últimos rivales? De Manny Pacman Pacquiao, Lucas Martín Matisse, Adrian Bronner y Keith Tormann. En contraparte los últimos rivales de el peleador cubano, Omar Figueroa, Mike Dallas Jr. y Abel Ramos. ¿Será la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? ¿Veremos historia? Bueno, ¿veremos historia? Por supuesto, porque cada vez que pelea Pacquiao vemos historia. Así es de que estén pendientes de la cobertura total porque esta puede ser la última pelea de Manny Pacman Pacquiao buscando el título de las 147 libras. Sí, el supercampeonato hoy en poder, en poder, debo decir, de Jordani Izugas. ¿Para ustedes quién gana? ¿Pacquiao o Jordani Izugas? Y hablemos de otro anuncio maravilloso. Esta semana se puede anunciar la pelea de Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo. Sí, se habla de que pelearía el 6 de noviembre y para mí lo haría ante Caleb Plant en Las Vegas, Nevada. Platicamos con Eddie Reynoso y nos dejó ver que, bueno, primero y principal, esta semana a más tardar se haría el anuncio del esperado combate. Ojalá sea Caleb Plant porque ahí Canelo estaría buscando todos los títulos, insisto, todos los títulos de las 168 libras. Léase los nada más ni nada menos que super medianos. Así es de que, interesantísimo. El plan B sigue siendo bivol, pero a mí me parece que la balanza se inclina a favor de Caleb Plant. Insisto, Canelo estaría peleando el 6 de noviembre ante Caleb Plant en lo más seguro por los títulos de la AFIP, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la muy golpeada Asociación Mundial de Boxeo. Pendientes del anuncio porque en esta semana se puede saber cuáles son los planes de Canelo Álvarez a priori. Y bueno, hablemos de otra situación que tiene que ver con lo que vive el boxeo. Virgil Ortiz, es más, pregunto de inicio, ¿están de acuerdo ustedes con las declaraciones de Virgil Ortiz cuando Chris Mannix lo entrevista terminando su combate ante Gideos Cavaliuscas al que noquea? Bueno, ustedes lo vieron en 8 rounds. Le preguntan a Virgil Ortiz qué sigue Crawford y de repente Virgil Ortiz contesta con esa inteligencia, con esa chispa y dice, a ver, hay tanta mierda ahora en el boxeo que la verdad es que yo ya no sé qué hacer. Y muchos estamos confundidos, créanme, porque el boxeo sí tiene mucha mierda y hay que decirlo. Entonces, ¿están de acuerdo con Virgil Ortiz al responder? Hay tanta mierda en el boxeo que ya no sé qué hacer. Y es que si uno revisa las posibilidades de Virgil Ortiz, bueno, en la 147 en el Consejo Mundial de Boxeo, manda Errol Spence Jr., que está lastimado y recién operado. En la Asociación Mundial de Boxeo, fíjense lo grotesco y lo mal manejado que está este organismo. Está Jordani Sugaz, está Pacquiao, está Jamal James y el mismo Virgil Ortiz como campeones. En la FIT manda Errol Spence Jr. y en la Organización Mundial de Boxeo, manda Terence Crawford. Estas son las 147 libras y esto es, y perdonen el nombre que voy a poner en la mesa, el desmadre que tiene el boxeo. Mayormente, bueno, la verdad que detonado por la Asociación Mundial de Boxeo. Y hablemos de noticias gratas, y es que debutó el nieto de Mohamed Ali, sí, nada más ni nada menos que Nico Ali Walsh, y lo hizo con knockout técnico. Además, un short bellísimo Everlast de su abuelo, eso la verdad que nos habla de historia maravillosa. Dijo, terminando el combate en Nico, estoy bendecido de continuar la historia, la enorme historia, diría yo. Y es que el joven firmado por Top Rank tendrá los ojos encima de él. Habrá que ver si está hecho para grandes cosas, si tiene patas para gallo, pero como dice la canción de Asia, que siempre menciono, Only Time Will Tell. Y cerramos con un pequeño resumen de lo que aconteció el fin de semana, tanto en Carson, en Oklahoma, y por supuesto allá en Frisco, Texas. Arrancamos con lo que fue el campeonato gallo de la Organización Mundial de Boxeo, que disputaron John Riel Casimero y Guillermo El Chacal Rigondó. La decisión fue dividida con una tarjeta 115-113 para Rigondó y dos más a favor del Tagalo, 117-111 y 116-112. La verdad es que hay mucha polémica en contra de Guillermo El Chacal Rigondó, que fue criticado por no ofrecer combate. Si bien fue excelso en la defensiva, pero la verdad que tirar 44 golpes en todo un combate de título del mundo cuando eres el retador, me parece que dejó muchas cosas que hacer Rigondó. Le faltó pues atacar y un poquito más de entrega, al menos en mi humilde opinión. Vámonos a Tulsa, Oklahoma, donde Joshua Franco dejó en claro que en la trilogía ante Moloni, él es el que manda. Sí, ganó por decisión unánime, las tarjetas marcaron exactamente igual, 116-112 las tres, a favor del Tejano. Joshua Franco, quien reafirma que es el monarca de la 115 versión Asociación Mundial de Boxeo, derrotando en el tercer encuentro a Moloni, sí, a Andrew Moloni. Y cerramos con Frisco, Texas, ya lo decíamos, Virgil Ortiz derrotó por knockout en 8 de 12 a Egidius Cavaliuskas, al que le dicen el Min Machin, un sinodal que fue muy perro, puso, insisto, en problemas a momentos a Virgil Ortiz. Pero estas son las pruebas que necesita un campeón del tamaño de Virgil Ortiz, créanme, Virgil Ortiz es the nightmare, la pesadilla, pues, en las 147 libras. ¿Qué estaba en juego en este combate? Ojo, no estaba en juego el oro de la Asociación Mundial de Boxeo, estaba en la mesa el Internacional de la Organización Mundial de Boxeo de los Welter. Hasta aquí el resumen de noticias del día de hoy y les quiero recordar que nos sigan, por favor, en todas las redes sociales de No Puedes Jugar Boxeo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo. Y como siempre les recuerdo, se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, ganicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Les digo que de aquí no me voy a la alberca, me voy al West Side Boxing porque hoy es lunes del lavadero. Los dejo con esta chulada de vista que créanme que quisiera meterme todo el día ahí. Seller, en los puños de los campeones, desde 1930.